cordial saludo, este es un video guía para la actividad que tenemos programada con fecha de entrega para el día 10 de mayo las indicaciones ya están en nuestra plataforma Moodle tenemos que crear una imagen interactiva como vimos en clase con la información que aparece en pantalla nombre, edad, deporte, profesión, país del mundo que le gustaría conocer, comida que más y menos le gusta el libro que más le gusta y dar la razón del porqué y la película que más le gusta y también decir porqué la plataforma que vamos a usar es Finlink como vimos en clase y la idea es que esa información que vamos a generar, esa imagen interactiva repose en la página web que hemos venido elaborando en la opción quien soy entonces lo primero que vamos a revisar es la aplicación recuerden que hay que validarse desde el inicio como hemos hecho con otras plataformas usando en este caso la cuenta de correo electrónico de gmail que hemos trabajado entonces una vez decimos login ingresamos por la opción de gmail y empezamos con la opción de crear para crear debemos cargar la imagen sobre la cual van a reposar los objetos que vamos a colocar se sugiere que sea una imagen de cada uno de los estudiantes pero si utilizan otra no hay ningún problema lo importante es que la información esté completa seleccionamos la imagen desde nuestro computador y damos clic en la opción abrir una vez cargada la imagen entonces podemos colocar el título y vamos a empezar con la elaboración entonces cada vez que nos ubicamos en alguna parte de la imagen el cursor se va a mostrar en ese signo de más y donde de clic se va a colocar la información que deseo si quiero personalizar este icono porque el rojo no va bien con el color que yo quiero lo puedo cambiar en esta parte superior izquierda si deseo colocar el texto por ejemplo para el tema de mi nombre lo único que debo hacer es indicar en este campo de texto lo que quiero escribir entonces lo escribo y una vez más el cursor va a aparecer el texto que he colocado otro de los elementos que hay que colocar es bueno los que están aquí en la plataforma Moodle pero para hacer el uso de esa información vamos a utilizar las opciones que entrega la herramienta enriquecida para el contexto web 2.0 entonces por ejemplo en el tema del deporte como a mí me gusta la natación voy a colocar un video de natación entonces señalo en donde quiero que aparezca doy clic y en la opción de url que está aquí en la parte izquierda voy a colocar el acceso que quiero listo lo que voy a personalizar es esta información porque viene por defecto del video es parte de los metadatos y voy a colocar acá el deporte que más me gusta listo o pueden colocar otro texto digamos que se haga referencia al tema que están abordando este es para el uso de los videos entonces fíjense como es de este aplicativo o que hubiera podido utilizar otra plataforma como Vimeo o como las de asientos que hay para videos en internet el otro tema es el de las imágenes entonces en este caso por ejemplo para la imagen de la comida que más me gusta lo único que va a hacer es seleccionar la imagen puede ser en esta plataforma o en cualquier plataforma en internet y copiar la ruta de la imagen eso me permite copiar una url que es la que voy a ubicar directamente en la opción de link en la plataforma de fielding igual cada elemento que agregue a la imagen interactiva la debo señalar o le debo colocar un título para que la persona que la vea sepa a que hace mención esa imagen o ese video ok una vez finalice con toda la información que debo registrar voy a dar clic en la opción guardar que está en la parte inferior como save imagen y ya va a estar en la web se va a ver así como lo están viendo ahora bien en la lo que debe pasar en la página web es que esta información debe estar incrustada en el código html eso se hace de la siguiente forma damos clic en la opción compartir y vamos a copiar este código html que es el frame que podemos incrustar en cualquier sitio web entonces una vez doy clic en la opción copiar se ha copiado el código voy a mi página web voy al menú quien soy y en la opción de wix en el más de agregar doy clic ubico en la parte inferior la opción de anclas y más y selecciono la opción sitio web incrustado perdón código html cuando se agrega doy clic sobre la opción ingresar código y ahí es donde voy a dar control b o pegar para incrustar el código de la imagen que he creado automáticamente viene el html configurado y yo puedo ampliar la ventana o ajustarla para que se se vea mucho más armónico en el diseño de mi página web entonces recuerden revisar con detalle las indicaciones de la actividad que tengan en cuenta esta este vídeo como elemento para la la elaboración de la actividad muchas gracias muchas gracias